¡Suscríbete al canal! Queremos explorar e indagar mucho más profundamente en este juego de cartas que, de forma bastante curiosa al menos, tiene que ver o con una capacidad de predicción, de anunciar, ya que según se dice, obviamente el que inventó este juego tiene información privilegiada respecto a la agenda de control mundial respecto a líderes norteamericanos. Esto también volvió a la palestra, siendo que tiene muchos años desde su creación, producto de que algunas de esas cartas también hablaban del último atentado en Norteamérica que fue durante la Maratón en Boston. Pero, demuestra un botón, una de las cartas, digamos, que claramente llamaron la primera vez la atención de las cartas de juegos de los Illuminati, tiene que ver con las torres gemelas. Fíjense que este juego que fue creado, perdón, el atentado es el 11 de septiembre del año 2001. Ahí está el número de muertos y los heridos, por supuesto, muchos más. Una escena imposible de olvidar que conmocionó al mundo entero hasta el día de hoy. ¿Qué tal si yo les digo que en el año 95, seis años antes de que esto ocurriera, parte del juego está esta carta que es la que habla precisamente de un ataque terrorista en donde consiste en esconder una explosión dentro de los edificios emblemáticos más famosos de la isla de Manhattan y luego echarle la culpa a otro para ir a atacarlo? Eso es a lo que se refiere esta carta. Esa es la manera, una de las cartas más poderosas de este juego que obviamente permite, digamos, quitarle el poder a otro jugador. Y cuando vemos el comparativo de las imágenes reales que seis años después ocurrió casi como dictado por este mismo juego, es que es impresionante. Está replicado. Es que eso es, está replicado. ¿Y sabe por qué está replicado? Porque según la teoría que existe detrás de este juego de cartas, que hasta ahora, hasta ahora se sigue vendiendo, se puede comprar por Amazon, sí, pero estuvieron prohibidos por muchos años. Es que esto es una información en la que tuvo acceso el creador y donde simplemente fue ver la agenda de planificación de autoataques terroristas, de invasiones y una cantidad de calamidades que vamos a ver hoy día con cartas nuevas para dominar el mundo. Entonces, si vemos el resto de las cartas, ¿podemos ir prediciendo lo que va a pasar? Absolutamente, porque ¿saben por qué esto está mucho más cerca de la causalidad que la casualidad? Por la sencilla razón que en el orden en el que están dispuestas, salvo algunas cartas como Dine, es como exactamente ha ido pasando las grandes, sí, como obviamente, como ha ido pasando hasta el día de hoy. De hecho, nos estamos acercando casi al final del juego, les traje esas últimas cartas y hay, obviamente, una de esas cartas que hablan respecto a cómo termina toda esta cuestión. De hecho, hoy día vamos a mostrar la última carta del juego, prácticamente. La última. Sí, señor, ¿cómo termina todo? Sí, todo ha pasado, pero hay algunas pendientes y hay algunas que están ocurriendo actualmente. Y hay más para este año. Sí, señor. ¿Y estas ilustraciones son las de la época o las han ido ilustrando y cambiando? No, no, este es un juego original. Sí, se quedó así, el juego original. Posterior al año 2001, se ganaron unas cartas que no tienen nada que ver con los hechos sucedidos, pero el juego original, ahí está el creador Steve Jackson. ¿Pero quién jugaba esta estupidez? En marzo de 1995, juego que contiene 450 cartas. ¡Ah, qué mal! Exacto, hay que decir, el juego de 450 cartas es el que está actualizado. En su primera etapa tenía un poco más de la mitad, pero son de las que nos vamos a hacer cargo ahora. Y que profetizan las acciones de los Illuminati para establecer un nuevo orden mundial. De hecho, el juego se establece así. Este es el poder de los Illuminati, cada uno toma un bando y vamos a empezar a tirarnos cartas de poder, quién va ganando sobre la mesa. Y, obviamente, cuál es lo loco que esto ha ido sucediendo históricamente de la misma manera. Un caso patente que nosotros, fíjate, que entendemos cómo funciona en esta agenda secreta, que adelantamos la renuncia del Papa en este mismo programa, amigos míos, con todos los problemas que arrastraba la Iglesia Católica. Bueno, el juego de cartas y los Illuminati ya lo sabían en el año 1995 cuando presentan lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurrió? El hecho fáctico es que el 11 de febrero, a todo esto, las cartas dicen, ojo con el número 11, como el de la atentada de las Torres Gemelas, como la renuncia de Benedicto XVI, etcétera, etcétera. Ahora, 11 de febrero del año 2013, hace nada, se produce por luchas internas de poder y casos de corrupción, lobby, crisis de fe interna, que el Papa Benedicto XVI decida renunciar. Es exactamente lo que dice la ciudad del Vaticano. Esa famosa carta, que ojo, tú esa carta la tiras de la siguiente manera, cuando estás escaso de poder, con la baraja, con la mano que te tocó para poder jugar. Tú le tiras esa carta y le quitas el poder de las redes de protección que los otros tienen. Vale decir, si tú ya no tienes cómo defenderte, si te pillaron, descubrieron, digamos, los desfalcos que estás haciendo, tú presentas esta carta y le pides ayuda al Vaticano que te proteja y que te oculta respecto a las acciones que han hecho. Y es el Joker. Absolutamente. Entonces, cuando el Papa renuncia por las redes de protección y, obviamente, por todo el poder, digamos, que terminó echando a este hombre, es precisamente lo que hay que hacer durante el mismo juego. Te protegen los subterráneos donde tiene su metro. No tienen fecha, sí, poco. No, no tienen fecha. Tiene un orden, Vaticano. Que, como te digo, hay cartas principales de ataque y protección que son las que nos están haciendo cargo y, imagínate, de las 420 cartas hay un montón que tienen un tono realmente fantástico, que es como te van a tirar un supermutante a tu puerto y cosas así. Pero las que importan, las que son con las que uno juega principalmente, tienen que ver con un hecho cronológico que ha ocurrido. Y los mutantes podrían ser también, a lo mejor, esas guerras biológicas. Ya vamos a ir ahí. Ya vamos a ir ahí. Porque fíjate que estas cartas, obviamente, volvieron a salir a la luz y comenzar a hacer noticias por el hecho del atentado de Boston. Dos cartas, ojo, van prácticamente pegaditas. Dice lo siguiente. Lo que sabemos del 15 de abril del año 2013, donde murieron tres personas y esa cantidad de heridos, tiene que ver con dos bombas que se hicieron explotar cerca de la meta de esta maratón. Ok, esta carta se llama Desastres Combinados. Usted puede combinar dos desastres en el mismo lugar. Eso es lo que te permite esa carta. Así se llama. Así se llama. Porque son los enfermos que juegan a esto, primero que todo. Claro, pero hay que entender que no es tan importante eso, porque los que juegan son aquellos que quieran que... Es un juego más de cartas como hay. En realidad, los enfermos son los que llevan esto a la realidad. Bueno, quizás, ¿no puede ser entonces que sale este juego y que hayan enfermos que juegan esto? Inspirador. ¿Y que ven esto y hacen y cometen los delitos terroristas? O sea, pero ahí... ¿Como que al revés? Ya, pero es que eso sería que estamos frente, digamos, a un poder de niños que crecieron en el tiempo y que lograron generar una cantidad, es cierto, de controlar el luz del mundo. Me parece que es un poco más... ¿Para rebuscado, haces tú? Sí, o sea, me parece que es más posible al revés, que esto ya estaba escrito antes. Bueno, ahí estamos viendo, sí, el comparativo, obviamente, de la imagen que una vez más parece como una máquina del tiempo, o sea, el futuro. Y claramente, se ven personas arrancando y en ese característico edificio que por el otro lado también lleva un famoso reloj, como los hay tantos en esta ciudad. Claro, no sabría contestar tu pregunta, simplemente que nadie por adelantado. Como tantas cosas, ¿por qué no van a arrestar, digamos, a dueños de grandes empresas y todo lo demás? Yo creo que si estamos todos dentro del mismo sistema de control, la policía necesita que haya una falta primero para atacarlo. Con un presunto, a partir de un juego, no pueden acceder. Claro, pues no es evidencia que se parezca a los dos dibujos. No puede serlo, pero al menos para la policía... Pero hay una declaración de un tipo de fondo también, po. Ok, atención porque la otra carta tiene que ver con esta persona que está trotando y que la carta tiene que ver con... ¿Qué pasa? ¿Mete a alguien en el cual no se levante ninguna sospecha en medio, digamos, que está corriendo? Y claramente, obviamente, de la época, está con un personal estéreo, no un MP3, ni mucho menos. Y, tentadores, nadie sospecha de un corredor inofensivo. Obviamente, saltaron todos los apoyadores de teorías conspirativas para decir que esta era la otra carta que hacía falta. ¿Saben por qué? Porque la primera carta, que va unida en el juego por la capacidad que uno tiene para mostrarla y combinarla, está separado dentro del mazo, pero tú tienes que esperar que te salgan las dos, digamos, para accionar. O sea, hay una idea, exacto, de hacer un doble ataque en un mismo lugar y donde ojalá la mejor combinación es a través de alguien que corre en medio de una multitud y de la cual nadie sospecha. O sea, es por eso que uno dice, bueno, casualidad, porque si, digamos, alguien no quiere abrazar o aceptar de que puede, de que hay una realidad respecto al creador de este juego, de que tiene información privilegiada, pero al menos las evidencias prefieren demostrar que algo de algún vínculo de información fáctica real absolutamente existe. El creador. Tenemos la siguiente, por favor, que tiene que ver, obviamente, con el video del terrorista, supuestamente, con el que fue apuntado. Y que hay varias cosas que no cuadran, ¿ah? Porque este muchacho, que fue identificado posteriormente por sus padres y finalmente por todos quienes después vieron, digamos, su currículo en el término fotográfico, que se lo llevan detenido completamente desnudo, lo meten en una patrulla. ¿Cómo esto terminó con la versión oficial de que fueron a su casa a enfrentarse en una balacera y donde ahí tuvieron que matarlo? No tengo la menor idea. Pero que el muchacho estaba completamente desnudo, sin poder ocultar en ninguna parte un arma de fuego, y que también trataron de inculpar a alguien que quizás no tiene nada que ver, eso son las investigaciones y el tiempo lo dirá. Si es que así la versión oficial lo permite, parece tener que ver con eso. Dígame. ¿Puede decir que es el checheno que murió? El hermano mayor, exactamente. ¿Él es el que murió? Así ha sido identificado como tal. Ahora, obviamente, hay una cantidad de personas que les dicen eso, pero sin embargo los parientes en el video lo reconocen como tal. Entonces yo no tengo que dudar, digamos, si alguien más bien lo conoce, son sus propios familiares. Montaje. Ahora, viene la gran pregunta, ¿qué se viene para el futuro? Eso yo creo que es lo más... Hay que entender algo. Si yo coloco las cartas, digamos, las 420, todo lo que vamos a ver está aproximadamente en las últimas 20, 25 cartas. ¿Ok? Una de esas, que la mostramos ayer, y atención, porque usted ni se imagina con otra carta que es la que está conectada, que es la que viene a continuación, es la siguiente. Formas de control y ataque de parte del juego de los Illuminati, por favor. A ver. Es el siguiente. Epidemia. Desastre. Este es un ataque para destruir cualquier lugar. Esto no requiere una acción, vale decir, una carta que te permita hacerlo, de hacer evidente tu ataque, en definitiva. Este no es un ataque instantáneo, vale decir, es un ataque que se hace en el tiempo, como hemos tocado permanentemente en este programa, sobre pandemias inventadas, productos de los negocios, pero que tiene doble función según esta carta y según lo que nosotros entendemos. Uno, negocio de la farmacéutica inventando enfermedades y con los enchantando tu remedio. De hecho, algo muy parecido hay respecto a esa carta, porque sabe lo que viene después, junto con enfermarnos a través de virus de laboratorio o sencillamente crear pandemia a través de la ayuda de la información mediática, que crean una especie de escándalo y horror. Tiene que ver con lo siguiente y este fue uno de los primeros temas que tocamos en este programa, mucho antes de descubrir la existencia de estas cartitas. Tiene que ver dos cosas. La farmacéutica. Vamos a tener que poner algo en el agua para hacer que se olviden de esto. Weón, ¿cacharénico? Exactamente. Atontarte. Exactamente. Atención con lo siguiente. Todo tipo, obviamente, de elementos que van a colocar en el agua. O sea, te lo muestran primero. La carta necesita el siguiente elemento que ya va a mostrar para que sea efectivo el ataque. Te muestran todos los venenos y te dicen que tú te olvides porque los van a diluir en lo siguiente. Fluorizados diabólicos se llama esta carta y dice que se puede asociar con la carta del flúor en cual las compañías están agregando drogas al agua. No nos vamos a hacer los hueones porque este es un problema país. Desde el arsénico, el flúor, que es terrible, que no solo descalcifica, sino que también crea una población obadiente en calidad de borrego, como dice usted amigo Felipe. El borrego. Supuestamente para cuidar. Porque tiran todos estos elementos con la excusa de que no, te hace bien para los dientes, no sé qué, las pelotas. Cuando en realidad están comprometiendo la salud y buscando el control de la gente. No puede ser casualidad que la carta que dice inventamos enfermedades para eliminar gente y para vender remedios, que luego los malos los colocamos en el agua diluido para que no los notes y finalmente con la garantía de que el agua es mejor la que tú recibes desde la cañería de tu casa, finalmente es nuestra mejor forma de control. Eso es lo que está pasando actualmente. Es verdad. Y ¿sabes qué? La tendencia es justamente a crear enfermedades crónicas. ¿Por eso? ¿Por qué? Para ser un cliente permanente. Exactamente. Las alergias. Bueno, este juego lo inventó la CIA. Bueno, es que por ahí se supone que hay parte de la información. No lo quiero, quiero ese juego. Algo tan trivial como, por ejemplo, las alergias. Hoy día es increíble la cantidad de gente que tiene alergias. Los que no tenían, los tienen. Nunca la vi, yo hoy día, y entonces te estás adicto a un medicamento y te pasáis, no, ya no es la estación de la primavera, no, sino que pasáis todo el año tomando un remedio para la picazón, para la boca, para el moco, para el moco, para el moco, para el moco, para el moco. Sí, te acordáis que antes era solo en primavera y hoy día, después fue primavera, febrero, y ahora todo el año. Pero sé que yo creo que puede ser algo también, yo sufro de alergia, pero la alergia a la primavera, pero como que después empecé como a concentrarme, que no quería tomar pastillas y he logrado como zafar. Pero obvio. Pero porque tenéis la capacidad, la capacidad de decidirse obvio. Porque probablemente la enfermedad ha sido acaucada ahora. Ahora la gente sale de un resfrío y entra otro, inmediatamente. O de un virus como el que está de moda ahora, que afecta el estómago con la mucha de arrea, obviamente te deja débil y salta al siguiente resfriado y vamos tirando recetas y la cuestión. Ahora, yo dije que esto estaba en las últimas 25 cartas, ¿saben cuáles de las últimas? Ay, no quiero saber. La última, descuérdelo usted, pero una de las últimas es lo siguiente, y al parecer también tiene que ver, no sé si más que con el presente que con un futuro relativamente inmediato. La carta dice, nuevo orden mundial, tercera guerra, ¿cierto? Mundial, por supuesto. Tercera guerra mundial, nuevo orden mundial, cualquier nación haciendo un ataque directo para destruir a otra nación. ¿Vale? Es decir, estamos ante una de las cartas maestras del juego, en donde puedes borrar del mapa, digamos, a todo el mazo que puede tener tu contrincante. Cara, le diga ahí ese y gana ahí. Finalmente, esta carta, este juego de cartas, hace una curva que va de atentados terroristas, que va de un sistema de emisiones de gas y contaminación global. Luego, excusas baratas y mediáticas para invadir otros países. Finalmente, un sistema para enfermar a la población. Y luego, cuando ya estás tú completamente acabado, creyéndotelo todo y en el piso, producto de la alergia, enfermedades crónicas, o porque ya no te alcanza la plata porque te lo gastaste en cualquier cosa, se viene una transgénera mundial con que deciden resetear y hacer olvidar todo para volver a empezar, pero con menos seres humanos en la tierra para que sea mucho más fácil el control. De usted, por supuesto, depende entender si es que hay alguna luz de verdad en este juego o sencillamente es una tremendísima casualidad que hasta ahora ha coincidido, digamos, con alguno de los capítulos más trágicos en la historia. La información está por ahí para que usted la profundice en términos personales, pero al menos podemos decir que el grado de coincidencia es bastante abrumante. Mejor jugar brisca, cacho, cenazos, o las cartas de los autitos, ¿te acuerdas? Queridos amigos, yo quiero hacer solamente una invitación. Me imagino que usted en la calle se ha encontrado con un niño que le pide ayuda. Muchas veces usted puede confundir eso con que necesita dinero. Esta es una campaña y ponga mucha atención porque nos ayuda a tener este mensaje. Ponga mucha atención porque aquí, como les comentaba, vamos a ver dos niños, un hombre y una mujer, muy pequeños. Y esto tiene que ver con una campaña que se llama La Casa de Cicinho, que es para ayudar a niños en riesgo social. Como ven, están pidiendo ayuda y la gente responde con dinero. Y con indiferencia. Y con indiferencia también. No tengo, no tengo dinero. Porque la gente, es lo que todos los días se ve involucrada en esto y ya está aburrida de dar plata. ¿De qué quieren? Casa de Cicinho o de Muesa. Pero este es el mensaje. Que los niños no solo quieren dinero. O eso no es el fin. Alfabetización. Educación. Cariño. Qué notable, weón. Y es lo que La Casa de Cicinho entrega hoy en Brasil. Ese lo podemos poner acá en Chile y calza perfecto. ¿No cierto? De todas maneras. Me gustó La Casa de Cicinho. Ahí está, hay otra forma. Sí, además encuentro que es súper como violento, pero a la vez sutil. Porque te muestra una realidad tan potente y una necesidad tan real, pero de una forma que es súper inocente. Un niño que quiere en verdad a lo mejor preguntar algo que no tiene aquí es falta. Yo no sé qué le hace falta. Porque la educación va, en este caso, impregnada de cariño. Me encantó. ¿Le gustó a usted también? Me encantó. A parte que encuentro que igual es una crítica para los adultos, porque en el fondo nosotros ponemos... Que no se dan el tiempo, por lo general. No se dan el tiempo y también nosotros ponemos quizás en ellos, que son mucho más simples, mucho más concretos, ponemos lo que nosotros quizás queremos, lo que nosotros buscamos. Y ellos en el fondo, ¿qué están pidiendo? Exacto. Algo tan simple y tan básico. Así que me encantó. Bueno, de una imagen tan esperanzadora y que nos puede llegar a hacer reflexionar, nos vamos a ir a un momento muy decisivo en la vida, sobre todo de este caminero, que lamentablemente tuvo que decidir entre la estación de peaje o subida. ¿Qué? Ay, ¿cómo es eso? Miren por lo que ocurre. ¿Por qué? El camión que viene en el fondo rápidamente pierde el control y va a tener que tomar la decisión. Si golpea la estación de peaje, claramente fue lo que hizo. ¿Y el camarógrafo? Y así quedó la consecuencia del cobrador. ¿Murió gente? No me va a creer que se salvó el personaje que estaba dentro. Pero estaba dentro y se salvó. Porque si ves, mira, ahí está un poco la descripción. Pero el señor del peaje, ¿había alguien dentro de esa caseta? Sobrevivió el personaje que estaba dentro. El cobrador de peaje sobrevive. Porque la parte de abajo de los cobradores de peaje, en este caso, es la parte como blindada que protege al personaje. Que en este caso, en vez de arrancar, se mete de abajo eso y ahí está protegido. Más la barrera que tiene en un comienzo. Vámonos de nuevo, por favor, para que puedan entender esta zafada. No salte la cámara. Mira, tienen las primeras barreras que ustedes están viendo, las amarillas con negro. Atina a golpear contra eso y luego da contra la estación, obviamente con un poco menos de velocidad. Pero ahí está, esa parte que ustedes pueden ver. Como blindada, claro. Es la parte donde el cajero puede resguardar su vida. Todas esas casetas tienen ese mismo mecanismo en el fondo de defensa. No sabría decirlo, eso es en China. Pero acá, si pasa eso, acá en Chile mueren cuatro palomeros, pan amasados y de pasteles. Diez fijos. A la casa de Sisiños. Vamos a la casa de los Sisiños. Acá mueren panes. No, menos mal. Un cariñoso saludo, si yo se los saludo. Pero había estado pidiendo que el portal sea automático, así como la autopista. A la casa de Sisiños. Continuemos. Un motociclista, bueno, yo no sé quién tiene la culpa. Lo dejo en manos de ustedes que toman la decisión. Pero la velocidad aquí es lo primordial. Iba hecho una flecha. Lamentablemente cruza una camioneta y miren lo que pasa. ¡Juan José! Este hombre iba tranquilamente escuchando su música. Esto es en Rusia. Y miren con la velocidad que pasa el motociclista. Ahora. Despejamos. ¡Juan! Y toma la decisión y mira como... ¡Ay, no! Esto es el juego. ¿Era el puto boi? ¿Era una rica en casa? No, se lo buscó. Pero sobrevivió. Vamos a verlo de nuevo, por favor, miren. Porque da vuelta campana. Mirá. ¿Cómo es la calidad de vida que yo hago hoy? ¿Cómo? Pongan mucha... Bueno, hoy día sí que la piensa dos veces en aplicar la velocidad. Sí, exactamente. Ya no puede actuar en moto. Sí, yo creo que la piensa dos veces. ¡Juan José! Y vuelta, doble vuelta campana se da en el aire. Doble vuelta. ¿Qué pasa antes? No, la cagó. Para un imbécil. ¿Cómo sale esa velocidad con ese ritmo de tráfico? Porque había mucho tráfico. Iba sin casco adhesiva. No sé si se dieron cuenta. No estáis loco, ¿no? Sí, claro. Sí, igual que con José. ¿Y sobrevivió, hijo? Yo creo que él no sobrevivió. Dino la verdad. No, te estoy diciendo que iba sin casco, se dio doble vuelta campana. No, 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 vamos a sentir mal. Se fracturó. O sea, igual lo lamentamos, pero dino la verdad. Mejor trabajar con la verdad. Mira, yo no te quiero contar la verdad porque yo sé que a ti te afecta. Entonces, prefiero contarte eso. Quédate con eso. No sobrevivió. Quédate con eso mejor. Así te dejo en paz. Mira, si quieres descuidar el medio ambiente, esto es un gran mensaje que te da Don Quijote y Sancho Panza. ¿Cómo? Te dicen así, de esta manera. A ver, maestro. Vemos a Don Quijote cortando un árbol con Sancho Panza. Cosa que uno dice, bueno, ¿y dónde está el molino? ¿Dónde está el molino? Efectivamente, el mensaje es otro. Oye, qué bueno. Ahí está Rocinante. Ya me gusta. No entiendo nada. Está hablando de un árbol. Obviamente estamos hablando del libro Mejor Escrito en la Historia de la Humanidad. Exacto. Bueno, y no sé si ustedes ya empiezan a sacar las conclusiones. Del manco de Lepanto. Del manco de Lepanto. Toma. Para hacer un libro, efectivamente, hay que talar un árbol. Ah. Pero el mensaje es el siguiente. No te entiendo todavía, Juan José. Yo tampoco sé para dónde va a la cosa. No te sigo, Juan José. Pero viejo, estaban cortando un árbol. Ya, sí. Efectivamente. Para que Don Quijote pueda existir. Y el Quijote es un libro. Para poder hacer el libro. Ah. ¿Cuál es el mensaje que da un árbol más? Y mira todo lo que ha entalado. No. Pero son depredadores. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Es que el mensaje es el siguiente. Es algo muy sencillo. No te cacho. Porque el día de la tecnología ayuda a esto. Don Quijote de la Mancha ha sido impreso más de 450 millones de veces. Oh, sí. Entonces, ¿cómo lo ayudamos para tu libro? Él le diría, no. Excelente. ¿Cómo lo ha sentido? Ayudando a... Guárdalo también. Guárdalo también. Excelente. Oye, les cuento algo. Hoy día jueves se estrenó en Chile. Estreno mundial. Claramente una de las películas más potentes del 2013. Iron Man 3. ¿Y quién ha subido en espiral de escala de importancia? Winner Palfour, que ya obviamente se toma el protagonismo. Y por si fuera poco, la revista People acaba de nombrarla como la mujer más hermosa del mundo. La revista que se hace cargo de estos rankings siempre. Elige a Winner Palfour. No, es como la más bella de todo el planeta. Es por eso que hoy día estamos viendo ya en Siguiendo a esta tremenda actriz que en el año 1991, bajo la dirección de Steven Spielberg, reinventaron el mito del cuento de la historia de Peter Pan. Ella, por supuesto, interpreta a Wendy. Una muchacha bien educada, de buena familia, que un día conoce a esta extraña criatura que vive en el país que nunca jamás. Wendy. Obviamente, Peter Pan, enamorado de esta niña que quiso reemplazar como una madre, la fue visitando año a año hasta que llegó un momento en que fue demasiado anciana para seguirla invitando a las aventuras en su país cargado de imaginación. Winner Palfour fue la famosa actriz encargada de eso. Atención, que esta cinta del año 98, la verdad que pasó... Está muy buena, la vi. Sí, para muchos pasó inadvertida, obviamente, la carterera nacional. Dos vidas en un instante. Habla respecto a los pequeños detalles en el transcurso del quehacer cotidiano que pueden cambiar tu destino. Ella, bajando la escalera, le interrumpe por un par de segundos el paso a una niña y no alcanzó a tomar el metro. En otras circunstancias, si es que la cadena de suceso lo hubiera hecho tomar otra elección, si hubiera, en vez de dejarse entorpecer por la pequeña, alcanzar esquivarla. Por ejemplo, ella pudiese haber subido al carro y esa sola decisión o capacidad de elección que el destino le permitió es que tiene una nueva vida por delante. Dos películas en una, dos Winner Patrol, dos vidas en paralelo que solo se separan por el hecho de haberse subido o no a ese carro de metro, encontrando al amor de su vida en una versión y en la otra esperando el siguiente metro y claramente siguiendo con su vida fría cargada de soledad. No, a veces nos pasará lo mismo. Exacto, y nunca la vamos a ver. No, porque también lo pasan mal. Esta película habla respecto a esa elección. Le toca ver cosas que ella no quiere. Joder, la muerte, salvaje. Ya nos encontramos en el año 98, película que me permitió conocer en persona a Winner Patrol. Sí, ¿qué tal? Es preciosa, habla mucho de idioma, la tuve que entrevistar en castellano, no fue necesario, en otro idioma. Qué notable. Esto, obviamente, basado en la novela de Oscar Wilde, habla respecto a esta mujer que a lo largo del tiempo ha estado tentando, a este hombre y que, obviamente, aquí ella comienza a acariciarla y ella siempre le permite interactuar hasta cierto punto nada más. Solo hasta cierto punto. Siempre jugando con la tentación, con el límite que este hombre nunca se le ha permitido cruzar. Es una desgracia en toda ocasión esta película. Sí, porque ella juega precisamente con mantener el fuego de una tentación y una pasión. Hasta que espontáneamente, sin avisarle, se despoja de toda su ropa y le permite, si bien no tocarla, no intimar con ella, poder retratarla y conservar una visión personal del artista que hoy día ha sido no por nada elegida como la mujer más regia, más linda del mundo. Yo le cuento muy flaco. Ya hay que entender que a esta altura del partido ella se deja querer. ¿Te das cuenta? Posa, es más bien roles de característica relativamente pasiva, donde ella pasa a ser el centro del deseo de atención de los filmes que participaba, pero relativamente es como una especie de fantasma encantador que de alguna manera deja una estela de deseo de esperanza para quienes la rodean. ¿Quién se la come, como decíamos aquí en Chile? No se sabe. Bueno, Shakespeare enamorado de las películas, digamos que obviamente coquetió fuertemente con el Oscar, está esta musa que inspira al gran bardo, obviamente británico. Shakespeare enamorado, Shakespeare enamorado, la utiliza a ella para convertirla luego en sus textos en Julieta, en Ophelia y tantos otros personajes, digamos, que recorrieron como en calidad de musas literarias parte de los grandes escritos de este hombre, que bueno, acá en Así Somos sabemos que Shakespeare no escribió nada, sino que fue Francis Bacon preso de otra historia. William Pauto, precioso una vez más, dejándose querer. Atención, probablemente es esta primera película, donde además se luce Matt Damon, donde ella presenta, digamos, ¿cómo decirlo? Juega con un tono que tiene que ver más con el drama y el suspenso. Mal que mal, estamos hablando de una novela, obviamente, de la que muchas veces se basó, Alfred Hitchcock. Ella sabe que este muchacho ha tomado la identidad de uno de sus grandes amigos. Pues bien, la intención de este muchacho de matarla, claramente, porque es la única pista, el cabo suelto que le queda para seguir con esta farsa, y ella sabe, mira el grado de tensión, solo un bolsillo que está sangrando producto del corte de la navaja de afeitar, hace que ella actúe con un mínimo de repertorios textuales, en donde podemos participar de su preocupación. Lo encara, pero acercándose a la puerta porque tiene la intención de do it, exactamente. ¿Qué sabe? ¿Se da cuenta? ¿Lo instuye? Es que Winnie tiene aparte una estampa, un tamaño, un corte, una dimensión más. Porque de hecho, no está maquillada, vean cuánto se muestra muy natural, quiere de pronto apostar más porque se le reconozca como la tremenda actriz que hoy día ya es, a que por una chica bonita, obviamente, que atrae la mirada de los hombres. Notable cinta, tanto para Matt Damon y, por supuesto, a Winnie Paltrow, que hoy día estamos siguiéndole en sus hitos cinematográficos, sus momentos más potentes. Notable, notable. De hecho, no por nada. Aquí es cuando entendemos la verdadera personalidad de esta actriz, que ya siendo una estrella de cine, decide, obviamente, quedarse con un proyecto de un cineasta alternativo, como es Wes Anderson. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿El mismo director y creador, cierto, de Rashmour o La Aventura de este hueso? Junto a Bill Murray, la coloca como la hija adoptada de la familia y que en un seguimiento en la historia de ella nos damos cuenta como una especie de Forrest Gump que le ha hecho a todo según el paso de las décadas. Droga alucinógena, ir a estudiar a un país extranjero, codearse con los hippies, ir a protestar. Willard Paltrow, fíjense, aquí es cuando lo dije, esta mujer, esta actriz de verdad, porque es capaz de pasar a película taquillera al cine de trinchera con propuesta autoral, digamos, de no que suma tantos espectadores y donde a ella le toca un rol no protagónico, difícil y multipacético. O sea, claramente, el excéntrico Terenbao, que es un humor, más decirlo, intelectual, ella está prácticamente, claramente, más bien, a la altura. Un desafío como actriz. Sí, y lo vence completamente. Y una de las personas que es más recordado, aún con Bill Murray. Unos actores buscados, buenísimas. Mira, mira qué curioso, cuando los hermanos Farrelly, que son los mismos responsables de Locos por Mary, comienzan a colocar dinámicas del corazón, vale decir, problemáticas de emociones que tienen que ver con el romance en su cinta, le eligen a ella, porque sabían que ella era el equilibrio perfecto entre lo bonito, lo inteligente y lo sensible. Bueno, para nosotros, los espectadores, ella es la actriz Willard Paltrow. Obviamente, para el resto de la humanidad, ella es una chica gordita con sobrepeso y que Jack Black, el actor, producto de una maldición, él solamente la ve flaca porque ve la belleza interna, no la ve como por fuera, porque en realidad, cuando Willard Paltrow no es ella, es así. Y aparte, vela en un rol más cómico también, en otro tipo de película. Absolutamente. Y es loco, porque siendo que esto es una comedia, muy bien, Daniela, ella tiene un estado de melancolía. Es una muchacha triste que recién conoce cómo es ser querida y apreciada. De hecho, obviamente, el mundo real estaría viendo una chica con sobrepeso, pero él ve a la mujer más estupenda, que no entiende cómo se fijó en él. De hecho, cuando le empieza a tirar los calzones, un verdadero paracaídas, como decía él al comienzo, lo que le tira. Y ella, preciosa, es como te das cuenta, jugada. No le teman los desnudos, sabe lo que vale, coma tres, y también sabe lo que representa en belleza. Vamos, Iron Man. Iron Man, insisto, hoy día en Chile, de aquí en adelante se puede ver Iron Man 3, donde esta actriz, absolutamente, pasó de la simple secretaria de Tony Stark a ser una férrea protagonista, y uno en parte va a ver la película por ella. Donde ella comienza a surgir en la segunda parte de este superhéroe de la editorial Marvel. ¿Cómo les digo? Ella es una especie de secretaria ejecutiva que tiene. Sin embargo, a esta altura es cuando comenzamos a entender que es mucho más que eso. Es su amante. Luego, es su compañera de vida, y es a esta altura la única que se preocupa por la salud y el estado mental de este millonario que trafica, digamos, y crea armas de alto poder, y que también, por supuesto, es un superhéroe cuando se coloca su traje. Gwyneth Paltrow, claramente, sola, porque no estaba pensado que fuese así, se ganó con su personaje el cariño y el respeto a todos los espectadores, y es por eso que hoy día, en la película recién estrenada de Iron Man 3, ella es el otro 50% junto a Robert Downey Jr. ¿Cachai le tira? Es como tímida, pero es jura. No, por eso, ella juega con distintos tonos. Tiene mucho rejejo. Mucho matiz. Absolutamente, sí. De amorosa, linda, inteligente, y te queda claro, cómo una actriz puede al mismo tiempo reflejar su verdadera personalidad. Qué difícil. De hecho, lo que estamos viendo es uno de los tantos capítulos de la exitosísima serie Glee, donde ella es una profesora de español que siempre viene a revolver el gallinero a todo. Ella cada vez más ha tenido participación en esta serie, e incluso aquí la podemos ver en los dotes a la hora de bailar, y por ahí dicen que también te canta. Qué belleza. Cuando te digo que ella, en la vida real, es una chica tremendamente estudiosa, inteligente, que no para agarrar currículum, sino por un interés de leer libros en su idioma original. A ver, ¿se ve un poco? No, pues. Aprendió francés y castellano. Hoy en día, claramente, todo su expertise lo demuestra sobre las tablas y lo demás. Y qué bueno el registro de la voz. Es igual a Prince, casi. Sí, por supuesto. ¿Qué tal, hijo? Kiss. ¿Qué es? Y atención, porque ella no llegó a triunfar en la recién estrenada cinta de Iron Man 3, sino que pasó por el sedazo de los Vengadores, donde aquí evoluciona la relación que tiene con Tony Stark, para nosotros conocido como Iron Man o el hombre de acero. Porque fíjense que en esta escena tan potente, donde este hombre se está inmolando y está llamando a la única persona que probablemente quiere y ella, que está pendiente de la noticia de claramente todos los Vengadores tratando de defender la ciudad de una invasión alienígena, el hombre la está llamando para despedirse porque no sabe si es que va a poder regresar o no. Y ella no contesta por estar pendiente de la pantalla. Y él, la única imagen que guarda en su casco es su cara, su rostro, porque es lo único que pretende llevarse al más allá en caso de que no vuelva. Ella no se da cuenta, no logra contestarle, pero así de potente y sutil, como ustedes han dicho, en la presencia de Buena El Paltro de los Vengadores y no por nada hoy día es la gran estudia que todos conocemos y la mujer más linda del planeta, según la revista Pim. ¡Que venga Chile! ¡Espectacular! ¡Que venga por acá! Muchachos, escúchenme bien. Hoy el Cernac anunció que Sencosud deberá pagar más de 70 millones de dólares a personas que tienen sus tarjetas. Esta fue una de las noticias que más impactó durante el día en términos financieros. 70 millones de dólares. Por eso, señoras y señores queridos, con Tertulio hoy vamos a hablar del verdadero negocio detrás de las tarjetas de crédito de las grandes tiendas, señoras y señores. Esto marca todo un hito en lo que está pasando en esta industria. Y creo que revisemos primero la gráfica de las tarjetas de crédito en grandes tiendas. Las tarjetas de crédito de grandes tiendas del año 2012. Tarjetas en circulación. Miren ese número. 13.684.000 O sea, todos tienen una prácticamente. Y tantos plásticos. ¿A nadie les falta eso? A nadie les falta. Número de operaciones. Bueno, 201.945.569 transacciones. Monto de las operaciones. Miren, miren por favor ese número. Ese se lee así. Sí, se lee 5 millones de millones y 83.390 millones de pesos. Bueno, en planas no. Es verdad que estas tarjetas las trajo a Chile, Sánchez Piñera. Hay toda una historia en relación a los que iban a traer la tarjeta de crédito. Si le iba a traer cierto empresario o en este caso Sánchez Piñera que lo había mandado a este empresario a ver el negocio y traerlo para Chile. El punto es que hoy en día una pregunta que era de cajón en el término de las tarjetas bancarias y las alzas unilaterales era preguntarle al candidato independiente UDI, Lawrence Goldberg, ¿cuál era su opinión de esto? Porque este caso explota hace siete años atrás cuando él ya era parte de Cinco Sur. Claro. Era revalor. Bueno, esto fue lo que respondió hoy día el precandidato Lawrence Goldberg. A ver. ¿Era gerente? Sí. Ahí está la... Lawrence Goldberg, precandidato presidencial. La empresa tomó una decisión que me correspondió llevar adelante y por ende no me corresponde hoy juzgar que hubiese pasado en situaciones diferentes. Uno obedece las instrucciones y directrices que se establecen a nivel de directorio. O sea, estás afán. No, o sea, yo creo que... Es una respuesta... Con una pésima... Está políticamente incorrecta. Es como... Yo soy mandado nomás. Si me dicen matar a alguien, lo mato. Bueno, es una exageración, pero es como no hacerse cargo de eso. Por último, podría tener una opinión al respecto. Decir, hice caso, pero creo que está mal. Por último. A mí me llama la atención porque en el tiempo que fue esto, que pasó efectivamente, a él también le preguntaron y él sí se hizo cargo. Ahora no se hace cargo. Pero en ese momento él decía que en el fondo él consideraba que estaba bien porque legalmente lo había dado mal. Los abogados le habían dicho claro que efectivamente se podía llegar a esa alza en la mantención de la tarjeta. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba aproximadamente? No tengo acá el número, pero era de 499 pesos anuales a 900 pesos anuales. Pero era unilateral. Era unilateral. Puede ser legal, pero es inmoral y ahora se pronuncia que también es ilegal. Hay que entender que esto se enmarca dentro de una legalidad. O sea, se enmarca dentro de una legalidad. Pero claro, pero hay que entender que Chile es el país de las alzas unidireccionales. Es el país que te digan, que te manden una carta con 4 hojas y una letra ínfima que te digan le vamos a subir el 300 pesos más. Pero con esto se comprueba que no es legal si ahora lo sancionó el CERNAC. Habla de que no es legal. Claro, porque se está instalando recién esto de las repactaciones unilaterales. Pero fíjate que si tú sacas de la cuenta pero fíjate que si tú sacas de la cuenta así como súper sencillo simplemente de la cantidad de gente que tiene tarjetas de crédito y poní esa cantidad de plata que te impusieron que valía es una fortuna. O sea, se hacen millonarios a costa de, tú decías son 500 pesitos que me sacan todos los meses. Pero saca la cuenta y la gente lamentablemente que lo hemos hablado en otras situaciones acá en el programa hay mucha gente que gracias a las tarjetas de crédito que son una mierda que son abusivas y que todo lo que queráis sobreviven tienen acceso a comprarse mejores no sé un televisor más grande Pero incluso hay una claritud una vez que entra no puede volver a salir que compra comida con las tarjetas con las tarjetas con las tarjetas perdón remedio las farmacias también pero sabés cuál es el problema que te pasáis la vida tratando porque para pagar la tarjeta de crédito y pagar el mínimo y pagar el mínimo con este tipo de acciones con este tipo de acciones y que me desmienta el mismo dueño de este gran holding que tiene con este mismo tipo de acciones él hizo un mall gratuitamente en otra parte del país y no cruzando la cordillera perdóname las cosas no son gratis pero no pero le salió así esta es usura porque no en base a este tipo de acciones usura eso es otra cosa y hay que hay que eso sale a ser una apertura a recaudar plata para construir pero eso es usura eso es a través de la bolsa que hizo el instrumento pero nadie cobra intereses tan elevados eso es otra cosa claro nadie cobra intereses tan elevados para poder llegar a la bolsa esto va a partir de la tarjeta lo que pasa es que estamos mezclando cosas una cosa son las repactaciones unilaterales y otra cosa es conseguir plata para levantar otros proyectos inmobiliarios que ponen plata a la AFP que pueden poner plata a sectores privados ellos salen a recaudar plata y ponen acciones a la venta y tú compras acciones al poner plata es distinto ojo ok Francisco, Javier, la vez seguimos con la verdad detrás del negocio de las tarjetas de crédito y el negocio que tienen las grandes tiendas también para sacar plata por aquí y por acá miren por favor en la misma plataforma hasta voy a hacer giro por supuesto en Chile para las tres grandes tiendas su negocio ya no es vender ropa sino que es el mercado financiero esto lo dice Francisco Javier Lavey director del Instituto Nacional de Estadísticas ¿qué quiere decir esto? efectivamente el banco eso es el banco todos son bancos todos son bancos todos te prestan plata todos te dan crédito todos te permiten comprar un auto todos te dan todo tal cual es eso tener plata cuando nadie tiene ni un peso tú vas a un cajero ahora las multitiendas tienen todas adentro de ellas cajeros automáticos que tú puedes hacer giro te dan avance te dan entonces de verdad que la tentación cuando tú no tenés ni uno y la única posibilidad que tenés de acceder es eso claro muy fácil y te piden menos requisitos también para pedir crédito no piden nada no piden nada y aparte se adquiere la tarjeta pero mata la publicidad se adquiere todo esto estás cagado de plata y luego ves en la noticia en la televisión que aparece un rostro creíble a alguien que tú le tienes cierto afecto porque la ves en la tele como Diana Boloco o Leonor Varela destacado que te dice saca tu tarjetita saca plata saca plata entonces es todo lo que haces posible estamos todos metidos en esto te incentiva que tú ya claro exacto y lo que pasa es que el gran problema de las tarjetas de crédito que hay que entender es que sencillamente es un vil engaño que en algún momento te va a alcanzar porque es comprar cosas que tú no puedes comprar no te alcanza deberás ahorrarla y pagarla al contado no con crema a nivel psicológico también hay estudios que dicen que de verdad el hecho de pagar con tarjeta tú sientes que no estás gastando no te duele tanto no es tu plata como el billete de Metrópolis es como la gran capital pero es que es verdad es algo que se gatilla a nivel psicológico por mucho que uno sea el responsable y la de la Boloco ahí después con la tarjetita por mucho que uno sea el dueño de la acción y uno sea el responsable yo creo que esta empresa así como hoy día hablábamos del perdonazo de Dicom la empresa debería manejar la misma información de saber de que sus clientes están morosos están endeudados hasta la masa y no seguir dándole crédito creo que eso también debería ser responsable así como la empresa te invita porque cuando ya no puedes pagar el crédito te quitan algo que realmente vale autos, casos lo que pasa es que el chileno en ese sentido todos nosotros somos pagadores es una cultura pagadora se atrasa, se endeuda pero paga igual y eso está comprobado entonces por eso también siguen apalancando y dándole deuda a la gente porque la gente paga ok, vamos por favor a ver la cantidad de tarjetas de crédito de este tipo que tienen ciertas empresas del retail entregadas a sus clientes número de tarjetas de crédito por casa comercial ahí está Falabella lidera con 5 millones casi 6 millones replay con 2 millones 700 mil y fracción se encuso 2 millones 716 mil y fracción presta 1 millón 400 mil y a veces 830 mil ese es un poco el panorama de yo encuentro que eso no es justo porque por ejemplo a Falabella debería agregarle el de Home Center que la hacen valer como dos tarjetas pero es la misma pero es lo mismo entonces ¿no? es porque se encuso lo mismo también yo creo que ahí está todo metido cuando tú tienes Falabella automáticamente tenías Concentre y tenías eso que son todas las que están juntas ¿se acuerdan que la otra vez tú trajiste Gonzalo? perdón tú la otra vez trajiste también un informe donde mostraban que a los jóvenes tú decías hoy no estoy en primer año universidad y te dan tarjeta de crédito y era una cuestión que tú decías no tenés ni uno o sea con suerte me lo dan plata para la micro para la micro para la fotocopia y tenés tarjeta de crédito requisitos para tener una tarjeta de las grandes tiendas miren a ver requisitos para que un universitario tenga una tarjeta de grandes tiendas universitario que no tiene ingresos les recuerdo que estamos revisando la verdad detrás del negocio de las tarjetas de crédito y lo que fue hoy día la declaración del precandidato presidencial tener 21 años primer requisito ya para usted tener 21 años estamos listos estar cursando el tercer año de la carrera ahí también puede dar un filtro podría dar un filtro concentración de notas es difícil es una burla que se va a mandar el hijo es un culo lo que piden obviamente en el papel le dicen mire le pido todo eso pero si no tráiganlo en la liquidación de sueldo de su padre y ahí podemos conversar que es lo mismo 57,3% de los jóvenes entre 15 y 29 años declara estar endeudados viste cállate partiste endeudado sin ganar plata sin empezar a trabajar pero bueno es un amigo que tienes que pagar bueno pero si hay un estudio que está demandando y que dice lo siguiente o sea hoy día está súper instalado que en la juventud la presión por comprar está pero ya en el ADN las personas tú a lo mejor no necesitas ir siendo adolescente comprar algo pero esto es una acción que los invitan a ellos de una manera entre comillas escondida de su papá porque si tú vas a pedir un crédito y no le contás a tu viejo y no tenés la plata como para poder después financiar ¿quién va a responder? oye Juan José tu viejo al fin y al cabo porque se va a enterar de que tenía así un forro o así un hoyo yo ayer estaba yo antes de ayer estaba en una conversación con un gran amigo mío que se encuentra haciendo un PhD en Canadá está en Quebec y me decía y hablamos sobre el consumo y el endeudamiento y me decía yo no puedo creer la cantidad de spam que tiene Chile la ciudad está llena de carteles de avisos puro spam y eso en otras sociedades somos Corea del Norte del capitalismo tú no puedes llegar y tapar la ciudad de publicidad tú no puedes llegar y vender todo el tiempo todo el trabajo increíble que hay un candidato a la presidencia que haya sido finalmente cómplice de esto sí claro obviamente y el que está actualmente por último pero en el fondo comprar se ha convertido en un deporte y para no bajarse de esa micro obviamente te dan todas las facilidades para que te metas al sistema y cuál es el sistema es tan endeudado no es tanto tener cosas es que le debas algo a alguien claro sí bueno eso es o sea claro hoy día tenés tarjeta de crédito en las farmacias en los supermercados cosas insólitas que nunca en la vio uno se imaginó con chiste crámen aparece disfrazado ahí eso finalmente te están vendiendo te lo están rías sí con un chico de rafarané de algunos no sé algunos parientes gente que de repente abre y son unas billeteras gigantes llenas de tarjetas la gente está llena de tarjetas sí llena de tarjetas todos los colores ahora es un idioteco ahora es deuda ahora es como bueno un minuto era así tengo de todo oye la trampa del avance en efectivo esta es este es lo peor de todo este es el costo que tiene un avance de efectivo pagado a 12 cuotas y te si usted quiere pedir 100 mil pesos y termina pagando 166 mil pesos no te quiero que es un dolor tu guarda es la mitad ABCDIN termina pagando 156 mil pesos Tricot 152 mil pesos Corona 147 mil pesos a Dijon voy a pedir Dijon 143 mil pesos apoyo al Dijon y el rostro de Dijon ahora es loco porque lo fue en algún momento en serio oye porque fíjate que el que menos pide gana un 43% lo que es un montón de plata un negocio es ya rentable cuando ganáis por sobre el 18 digamos obviamente con el y incluye otro ganar el 43% casi el 44 es un tremendo negocio hasta la Biblia habla que es un pecado y se llama usura de los tiempos de la antigüedad de hecho es usura es legal y tú sabes que además si tú pones tú y tú decís ya pido las 100 lucas me salvo y todo y las pido en 3 cuotas y te dicen no tiene que ser en 12 cuotas claro y tú decís después ponte tú ya no sé me fue bien en la pega en la gustión a los dos meses puedo pagar no tampoco tiene que seguir pagando porque así usted me paga el interés y me paga el 66% exactamente y te tentáis de pedir otro en la mitad y te van a decir por supuesto entonces al final tenís 5 avances de 100 lucas y termináis pagando una fortuna pero si no no me ha disfrazado a Leo Rey por la tele pero mira sumándome al ejemplo aquí se la marca te dicen ¿sabes qué? tengo la plata quiero liquidar mi deuda no ¿y puedo pedir otro crédito? por supuesto claro el negocio no está tanto que paguen sino en tener una deuda para que después te puedan sacar algo ojalá no paguen el banco ojalá no pagues tu casa ojalá no pagues tu auto porque te lo vamos a ir a buscar y ya en el fondo ya con lo que alcanzaste a dar ya pagamos el auto bueno eso es el negocio por eso tres cuotas precio contado no endeudarse y tampoco tener que necesitar tantas cosas uno puede vivir con mucho menos ese era el verdadero negocio detrás de las tarjetas excelente maestro mucha atención la verdad es que hoy día en nuestro país sobre todo en la quinta región se vivió uno de los episodios no sé qué es que tengo que encontrar digamos escabroso horroroso terrible respecto a que una madre entregó en plena conciencia a su hijo de dos días de vida para que el líder de una secta lo arrojara previo a encenderle fuego a su cuerpo y taparle la boca para no escucharlo llanto a una hoguera amigos míos hoy día quiero que conversemos largo y profundo respecto a la forma en que se manipula a estas pobres personas a partir de estas sectas que prometen de todo y que por lo general solo buscan una cosa manipular controlar todo tipo de favores sexuales donde por supuesto los abusos y los asesinatos no están ausentes todo eso respecto a las sectas a la vuelta de comerciales Chile no se ha librado de aquello y también por supuesto a la vuelta de comerciales después de así somos expediente ese atención hoy día tenemos entre las 200 películas que deben ver antes de morir la 140 confujazo y confusión ahí está el director y el protagonista Stephen Chow el mismo de Chao Lin Soccer esta obra maestra la mezcla perfecta entre artes marciales y comedia en estreno exclusiva atención el primer episodio de la serie Hannibal sí señor basada en Hannibal Lecter este psiquiatra Hannibal antes de que fuera descubierto en compañía del gran Will Graham detective y en siguiendo a Steve Carré sí señor un tremendo humorista que partió en segunda división y hoy día es una estrella de cine que ya comenzó a explorar en géneros más dramáticos y emotivos todo esto a la vuelta de comerciales después así somos grandes expedientes sí señor por favor les pido la máxima seriedad para este tema que la verdad a mí en lo personal que tengo hijo me descoloca terriblemente a veces uno piensa que estas cosas solo suceden en las películas solo suceden en países muy lejanos pero fíjense que en la quinta región un bebé de tan solo dos días de vida fue cedido por su propia madre al líder de una secta religiosa que se hace llamar el mismo líder como Antares de la Luz supuestamente de alineación cristiana y que a través de la ingesta de drogas alucinógenas terminaron al bebé poniéndole una mordaza para no escuchar los llantos le prendieron fuego y lo arrojaron con toda la fuerza según el informe del PDI nos dice a una hoguera todo esto porque supuestamente en su cuerpo estaba el anticristo y esto era un rito de purificación la idea es entender el día de hoy amigos míos porque esto pasa mucho más de lo que uno piensa y no es la primera vez que hay una víctima fatal producto de caer en las redes de una secta en nuestro país esto tiene que ver sobre cómo nos manipulan la secta quiénes son las potenciales víctimas y por supuesto cómo podemos evitarlo quiero que vayamos a la ficha de este hombre que se hacía llamar a sí mismo Antares de la Luz para todos los que tengan algún breve conocimiento de la divinidad griega se refiere como al antagonista del dios Marte supuestamente una deidad buena pero ya lo ven el líder el verdadero nombre que él se hace llamar Antares de la Luz es Ramón Gustavo Castillo Gaete que creó esta secta el año 2005 imagínate la cantidad de tiempo que lleva operando el lugar en Coyihuay región de Valparaíso y en noviembre del año 2012 amordazaron y amarraron a un bebé de dos días de vida para luego lanzarlo a una hoguera como sacrificio con la excusa de que el anticristo estaba poseído la mamá ¿cuánta gente en esta secta? no hay una cantidad solamente hay cuatro personas detenidas incluido a la madre el pequeño que ni siquiera lo inscribió después de nacer fue un niño sin nombre que lo entregó para que él con toda su fuerza lo arrojara esto que era absolutamente tuvieron nueve meses para planearlo claramente y hasta lo que se entiende además ese bebé era hijo de este hombre porque al parecer todas las sectas tienen una sola función que es tener sexo gratis con el lavado de cerebro que se le hace a la seguidora ¿cómo nos enteramos de esto? ¿quién dio alerta a esto? uno de los familiares obviamente de la mujer involucrada fue la que detonó la alarma ya había hecho unas denuncias previas pero vamos a ir ya a lo que dice ¿quién es este hombre? un perturbado un esquizofrénico con delirios de mesiánico eso vamos a tener que descubrirlo una vez que lo atrapen que lo que se sabe hasta ahora el hombre huyó a Perú está en Perú ¿a quién crees que en la mañana lo vieron? no, no, para nada el hombre digamos que tenía un plan de incondigencia la mamá sí este hombre se encuentra en Perú ahí tienen este lío religioso en donde cuando una vez que lo atrapen van a determinar cuánto hay de locura o derechamente un aprovechamiento ¿qué es lo que dice la PDI respecto a la forma en que se sacrificó a este bebé? por favor veámoslo ay, a ver esto obviamente lo dice el jefe de la brigada de investigaciones policiales especiales ¿cierto? dice presentaron a la guagua desnuda y amordazada para que no gritara no querían verse interrumpido el rito por los llantos de este bebé y lo arrojaron viva lo que era estaba viva y más encima le prendieron fuego antes de ser lanzada a la pira siempre pensaron que iban a salvar el mundo con este sacrificio porque la excusa la vila excusa es que este bebé tenía en su espíritu claramente la presencia del anticristo y este hombre el líder de la secta que se decía que era poco menos que Cristo en persona o al menos un representante de la divinidad lo que estaba haciendo por amor a la humanidad por justicia divina era hacerle un favor a todo y matar a esta pobre guaguita de dos días que le vendieron fuego antes y cuando se estaba quemando le tiraron sin tener ningún antecedente ni manejar mayor información el hecho es tan tremendo tan terrible tan de ficción que suena escucharlo y que sea real me da la sensación que de verdad esta mujer debe ser una mujer o enferma pero no sé si el gallo el gallo puede ser un abusador y un apropiador pero una mujer, esta madre que va contra todo el instinto super antinatural todo lo que pasa debe estar de verdad o bajo los efectos de algo que no logra manejar su decidir su poder de decisión su nada o una mujer de verdad enferma, esquizofrénica en estado de inconsciencia pero ojo ni siquiera se le puede echar en este caso la culpa a drogas conductivas o alucinagina porque esta mujer de 35 años fue a tener a su bebé que nació sano con problemas digamos el parto pero nació completamente sano y ella ni siquiera lo fue a inscribir lo agarró y se fue corriendo entregárselo al tipo de la secta ¿sabes lo que pasa? que se genera mucho en la secta que dan pie para una serie de trastornos con toda esta persuasión se vive la locura claramente es un delirio colectivo y estas personas de verdad llegan a tener un trastorno que se llama un trastorno disociativo que en el fondo ellos pierden parte de su identidad y en el fondo también pierden el sentido de la realidad o sea en una de esas ella puede estar pensando que está salvando al mundo claramente pero imagínate la fortaleza de creer eso de ir contra la corriente de tu instinto como madre imagínate digamos la fortaleza por eso es tan peligrosa una secta que puede hacer cosas que no quieren personas que hagan cosas que no quieren como lo que también nos dice la iglesia católica y la iglesia en general hacer un sacrificio o sea ya me duele pero ahora se pone lo terrible que la disculpa está en lo que explicaba Daniela dado sus conocimientos en psicología que tiene que ver con que esta mujer tuvo nueve meses para planearlo ¿cachai? entonces digamos se hace digamos con alevosía digamos es un horror tremendo pero no es por ella no lo supo hasta el minuto también no sé yo creo que de verdad me parece tan terrible tan terrorífica la situación además no hay una sola para describirlo no se puede definir tal vez quizá la mujer parió y no se esperaba esto y fue esos dos días que estuvo con su hijo no se fue a entregarlo derechamente no se está no se está una cosa que lo vamos a entender cuando atrapen al tipo el caso es que uno de los antecedentes importantes en medio de la secta y el rito que se llevó a cabo con el fallecimiento de este bebé tiene que ver con la ingesta de droga que varias culturas tradicionales cierto en Nuevo México o dentro del Amazonas la ocupan en el paso de la adolescencia a la adultez como para expandir los límites de la conciencia pero ellos lo usaban con una libertad que era más burda que la sencillamente recreativa que era para tener visiones y engolosinarse con esos estados de espasmo mentales atención que esto es lo que refirió respecto a la investigación la gente de la PDI al uso abuso de drogas de estas características y por supuesto el sexo involucrado que es la pulsión clásica y el motor para la creación de una secta una vez más el jefe de la brigada de investigaciones policiales dice él la secta estaba compuesta por una docena de personas acuérdate Gonzalo fue una hermana la que anunció esto de la madre del pequeño que recibían 45 golpes con un palo cuando el líder entendía que tenían vibraciones positivas en un nivel bajo vale decir a palo el hombre se daba con la excusa de sacarle estos pequeños demonios que lo hacían dudar respecto a su posición dentro de la secta el que lloraba tras la golpiza si es que alguien se quejaba o mostraba algún tipo de dolor o llanto recibía tres azotes más se reunían en retiros espirituales en donde se drogaban con ayahuasca y mantenían relaciones sexuales con su líder Miguel Lampuero bueno o sea es el jefe de la brigada de investigaciones quien encerrando comillas nos dice que claramente para variar esto es una provocación de abuso en donde a través de golpe dominación psicológica las personas eran prácticamente propiedades del líder de la secta que luego finalmente la típica excusa que es lo que termina todo siempre estas cuestiones es de abusar sexualmente con los miembros y tus seguidores que en algunos casos son solo mujeres y a veces lo que se le ponga por delante que tal vez él sea un aprovechador que quiso tener sexo y que este ritual sea simplemente un aborto un aborto para porque no quería tener perdón por la expresión pero en vista desde su punto de vista el cacho de tener que asumir una paternidad con un hijo que no le interesa sino simplemente tener como objeto sexual a la mujer ahora algo probablemente no menor y lo muy importante como de alguna manera detectar como identificar a partir de sus características a una secta cualquiera sea esta que generalmente los fines son más o menos los mismos y las tragedias los finales son muy parecidos también características para identificar a una secta entonces tienen un líder carismático de ahí su éxito son gente encantadora que te envuelve digamos con sus palabras y con su magnetismo natural a personas vulnerables que es un elegido así se presenta en ellos posee una estructura vertical y totalitaria donde hay un abuso de fe claramente exige también una adhesión total al grupo y obliga a cortar lazos efectivos y sociales para que nadie desde afuera cuestione lo que después de arrebatarte la voluntad tú ya nunca más vas a cuestionar lo que pasa adentro por otro lado hay un control de la información que llega hasta sus fieles y sus adherentes entregan su dinero y propiedades y es por eso que adquieren rápidamente mucho poder con terrenos casas que luego ellos venden digamos un mejor postor finalmente esto si yo tuviera que resumirlo en la gran mayoría de los casos porque claramente hay algunos que son chalados completos es por sexo y dinero así de vulgar así de básico del profeta de Peña de Peña que tenía tantas mujeres y fíjate que en algún minuto algunas se rebelaron y quisieron tuvieron la intención como de zafar de esto porque las maltrataban las abusaban según ellas recabacitaban y volvieron y se dieron cuenta que en realidad él las quería y al final te di cuenta que tienen tan poder que logra sí obvio se nos van a durar atención ahora ¿cuál es el perfil del líder de una de estas sectas como está indicado ahí? para ello me voy a basar en lo que dice Pepe Rodríguez doctor en especialista de problemáticas sectarias vale decir estudia la secta en la Universidad de Barcelona ni más ni menos el líder de una secta puede ser un líder narcisista por lo que se aprovechará de la gente sin ningún escrúpulo entiendes un narcisista que obviamente tiene un exceso de amor sobre sí mismo ¿cierto? y que él es el centro del universo etcétera también puede padecer de un trastorno paranoide vale decir que ve o escucha voces que le dicen hacer tal cual cosa y él lo toma como misión divina exacto incluido un punto de alucinación o sea ver lo que él cree escuchar sentir ver o creer que le hará creer que es un elegido finalmente este delirio les permite crear una doctrina y comunicarla de forma coherente y vehementemente lo que le facilita el camino a la hora de manipular está en el convencimiento en ellos mismos que cuando lo proyectan logra captar obviamente las debilidades de los demás que se suman rápidamente y el cuestionamiento queda borrado desde ese primer instante cómo nosotros podemos al detectar digamos quién es el líder de una secta y cómo se está conformando una es cómo de alguna manera salirse de este círculo cómo entender cómo lograr parar este fenómeno a tiempo es lo que yo quiero compartir con ustedes de parte de los expertos a la vuelta de comerciales y por supuesto también a la vuelta de comerciales después de Así Somos expediente ese hoy día en el lugar 140 de las 200 películas que debes ver antes de morir Kung Fu Hassel ahí estamos viendo claramente al protagonista y al director de esta tremenda cinta el mismo que está detrás de Chaolin Soccer esta es su obra maestra por supuesto en tanto hoy día en el trueno exclusivo vamos a ver el primer episodio de la serie Hannibal basada en el personaje de Hannibal Lecter que curioso un psiquiatra que termina canibalizando consumiendo los órganos de sus pacientes esto es antes que lo descubrieran y en siguiendo a el gran humorista Steve Carrell que partió desde abajo hoy día protagonista de sus propias películas y actualmente ojo explorando en otro género cómo pueden ser los sentimientos complejos todo esto por supuesto a la vuelta de comerciales después de Así Somos y claramente cómo tratar de entender y evitar caer producto o víctima de la secta dado lo carismático que ya hemos explicado que son sus líderes esto nos sirve a todos ok amigo mío lo prometido que esta es la pregunta del millón porque mientras algunos dicen cómo es esto posible cómo alguien puede dejarse guiar por personas tan nefastas como son los líderes de la secta la pregunta cómo enganchan los líderes o la secta en general a sus seguidores de la siguiente manera la víctima lo que estamos leyendo viene en el libro las sectas trampa y engaño de Ramiro Pinto escritorio investigador abro comillas dice él la víctima no sabe qué le quieren captar el encargado de hacerlo se presenta como alguien que ofrece ayuda y posteriormente la oportunidad de conocer algo que muy poca gente conoce te hacen sentir especial te ofrecen algo porque eres una persona muy interesante o para el desarrollo de la mente las sectas tienen asociaciones y personas que hacen de gancho para atraer a la gente vale decir te dicen tú eres una persona única yo sé que tú lo sabes pero los que te rodean no han sabido apreciar tu tremendo valor deja tu familia porque el día vas a tener una nueva simplemente tienes que hacer caso a lo que este enviado que te reconoció con tus habilidades te quiere buscar te quiere dentro de sí tú haz caso nomás que aquí te va a empezar a ir todo bien hay que estar hay que venir medio tan baleado por la vida una de las habilidades es obviamente las emociones que es la conciencia y obviamente es lo que te ha tocado vivir en el fondo de hecho siempre entran ellos solos a nadie los obliga por supuesto siempre es como el problema es que como después no te dejan salir exactamente ahí es donde comienzan los problemas baja autoestima por supuesto son todas condiciones que hacen que escuches a un tipo que es carismán y que más encima te está diciendo oye vale mucho los demás no se dan cuenta es loco el proceso yo si me doy cuenta te apuntan como especial te roban después la voluntad y luego vienes y finalmente tu vida te río llegando hasta atentar contra la tuya o contra seres queridos abusadores así que ya lo sabes cómo reaccionar al respecto y atención amigos míos lo que se viene ahora expediente S en la posición 140 de las 200 películas que debes ver antes de morir Kung Fu Hassel una obra maestra que combina perfectamente humor y artes marciales ahí está el protagonista y director Stephen Chow el mismo de Chao y Lin Soccer imperdible amigos míos en tanto hoy día en el trino exclusivo este es el primer episodio de una serie que la va a romper Hannibal basada obviamente en el personaje de Hannibal Lecter antes de que fuera descubierto como un caníbal haciendo de psiquiatra y ayudando a un detective y atención que en nuestra sección de Siguiendo A tenemos a Steve Carrell un tremendo hombre que partió en la segunda división del humor y hoy día protagonista de sus propias películas incluso tratando de atinar en géneros más complejos como es el drama todo eso ahora en expediente S de Jorge Pedrero ¿Por qué? Jorge Pedrero esta mañana muchas gracias que estén bien gracias